¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de todo lo que estamos viendo en el ecosistema de Bitcoin. Como se los conté en el video anterior, la idea era poderles hablar de Alex Labs en este video para que ustedes vean cómo está creciendo este ecosistema y cómo podemos hacer todo lo que ya estamos haciendo, por ejemplo, en Souserswap dentro de la red de Edera, algo muy parecido a lo que podemos hacer en Souserswap lo podamos hacer con Bitcoin y con Alex Labs. Entonces, esto es lo más importante que quiero compartirles en el día de hoy. Sin más preámbulos, entremos en materia. Antes de empezar, no olvides suscribirse, darle ese firulike si el contenido le aporta valor, suscribirse al canal, activar las notificaciones y entonces entremos en materia. Antes de pasar, quería contarles que aquí en el menú de playlists encuentran una lista de reproducción de todo el ecosistema de Bitcoin. Ahí van a encontrar absolutamente todo lo que he posteado acerca del tema de Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Por qué creemos que está muerto? ¿Cómo funciona la corporatocracia? Umbrel, que es un proyecto para que usted, si usted quiere crear su propio nodo de Bitcoin, lo pueda hacer. La escasez de Bitcoin, los fundamentales. O sea, aquí hay mucha información de muchísimo valor que como usted lo ve, tiene muy pocas visitas, por lo tanto, es información que está siendo subutilizada porque yo sé que cuando usted la vea, va a entender por qué le recomiendo tanto que la revise, la incorpore y la consuma, porque es una información que le va a dar muchísimo valor. Bueno, entonces, sin más preámbulos, entremos en Alex Labs. Ya en un video anterior les conté qué es Alex Labs, para qué sirve, cómo funciona. Esto ya está en el video anterior. Si usted llega por primera vez al canal, mi nombre es Freddy. Mi intención y mi propósito no es otro que compartir con usted información de valor que le ayude a ver el ecosistema cripto de una manera amigable, simple, sencilla, que usted pueda entender y que poco a poco vaya dominando gradualmente. Esto no es para comérselo o tragárselo de un solo mordisco. Disculpenme la expresión, pero es para que coloquialmente usted lo entienda. Esto es algo que se debe hacer paso a paso. Las mejores cosas de la vida toman tiempo. Así es de que no se apresure. Vaya a su ritmo. Como les decía, entonces, en el video anterior expliqué qué es Alex Labs. Aquí les quiero contar por qué es importante que usted mire la documentación, para que usted sepa quiénes son los fundadores, quién es el equipo que está detrás, cuál es el respaldo que tiene. Yo quiero mostrarles algunos fundamentales aquí dentro de CoinMarketCap muy rápidamente antes de meternos con el tema de la app en específico. Alex Labs apenas tiene un market cap de 221 millones de dólares. Es muy pequeño para la calidad de proyecto en la que está trabajado, consolidado y los servicios que está ofreciendo. Este es un proyecto que fácilmente puede hacer un 10x. Fácilmente. Y es muy parecido a lo que yo les contaba con Stacks. Yo Stacks lo vi en un momento inmejorable. Lo compré a 45 centavos de dólar y en este momento está en 3.algo. En este momento Alex Labs está en 0.36 centavos de dólar. Ha subido un 1600%. Y si lo vemos en detalle, sus fundamentales, aquí usted puede entender por qué este proyecto hasta ahora está despegando. Hasta ahora. Y así es como a mí me gusta compartir información a la cual se le pueda sacar mucho valor. Miren, en este momento ha tenido un aumento de 616% desde noviembre 13 del año pasado, 2023. Pero hemos tenido picos de llegar a casi un 1000%. Y hasta ahora está empezando. Este proyecto, nadie está hablando de él. Hasta ahora se está dando a conocer. Y les voy a mostrar por qué este es un proyecto que tiene unos fundamentales muy serios, muy sólidos. Y puede ser una gema dentro del ecosistema de Bitcoin. ¿Dónde se consigue Alex Labs? Usted lo puede conseguir en Gate.ion, BitHunt, Cocoin, Mexi, CoinX, BitGet, PionX, HotCoin, entre otros. Y aquí cuando les muestro este fundamental, quiero que ustedes se den cuenta que se está trazando una línea bastante interesante de crecimiento continuo, sostenible en el tiempo. Si usted lo mira desde aquí, es una línea que viene más o menos consolidándose. Y ese es el crecimiento que da un proyecto serio, sustentable, con valor agregado, con una tecnología y valores que estén ofreciendo servicios a la comunidad, valores agregados a la comunidad. Entonces, cuando entramos acá, también les quiero dejar el enlace del tema del halving de Bitcoin para que usted entienda qué es. CoinMarketCap sacó esta página, que está bastante completa, explicando qué es el halving, cómo funciona, por qué se hace cada cuatro años o cada cierta cantidad de bloques. Realmente es cada cierta cantidad de bloques y no cada, exactamente cada 210 mil bloques. No es que sea cada cuatro años, como nos lo han dicho muchos youtubers. Esto pasa es que cada vez que se cumplan o se minen 210 mil bloques, se hace el halving. Y el halving es reducir a la mitad la compensación que se tiene por minar un bloque. En promedio, en total, todas las empresas de minería o todos los RICs de minería que están operando en este momento, están produciendo un promedio de 900 bitcoins al día. Después del halving esto va a caer a la mitad. Pero el costo de producción se va a duplicar. Y esto lo explico en otro video para que ustedes lo miren. Entonces les dejo esta página. Ya no voy a dejar enlaces de descripción, porque primero no los usan. Y segundo, el algoritmo de YouTube o la forma en que YouTube califica este tipo de descripciones, sanciona por sacar al usuario de la plataforma de YouTube. Si yo les pongo este enlace y ustedes entran, se están saliendo de YouTube para irse a otro sitio. Y eso es como una forma de penalizar el video. Entonces, de aquí en adelante, no lo voy a hacer retroactivo hacia atrás, sino de hoy en adelante. Les voy a compartir así en la página las fuentes para que usted las pueda ver. Las pueda copiar y pueda acceder a ellas si es su deseo. Pero sin colocarla en la descripción del video para que no sea penalizado por YouTube. Entonces, listo. Entremos ya de una a, usted le da aquí en Launch App y va a estar entrando a Zoom. ¿Cómo nos conectamos acá? Yo les he hablado que las principales wallets con las que podemos trabajar y la de mi elección es Experts. Usted instala este plugin en su navegador, instala la app en su celular y ya tiene una wallet muy seria, sólida, segura, no ha tenido ningún hackeo o riesgo de seguridad. Discúlseme que tenía las mayúsculas activadas. Y de esta manera usted está protegiendo su liquidez y no se está comprometiendo con ningún riesgo de seguridad. Ahí están varias wallets alternativas como Hero Wallet, Experts, Leather, que es como cuero en inglés. Y con esta se puede, y también está Unisat. Pero desde mi experiencia las probé todas, la más seria, segura, sólida, fácil de usar es Experts. Entonces, una vez que usted ya tiene su wallet, la crea con sus palabras de recuperación bien guardadas, bien salvaguardadas, se conecta aquí. Y la forma de operar, la que yo hice y es la que les cuento, fue comprar stacks que ya los tenía de vieja data de hace casi un año. Esos stacks me los envía aquí a esta wallet y desde ya teniéndolos en la wallet, usted utilizando el primer menú que es el de Swap va a poder interactuar. Yo lo que quiero mostrarles aquí es muy rápidamente la dinámica. Esto es lo que hemos hecho en SouserSwap, lo que hemos hecho en Orca Finance, en Elysium, en Radium. Prácticamente en todos los portales donde podemos hacer farming y staking y piscinas de liquidez. La forma de conectarse, entonces, si usted entra aquí en el Wallet Manager, se puede conectar con su wallet de stacks para la red de stacks. También se puede conectar con su wallet de stacks para la red de Bitcoin. Y si quiere pasar liquidez desde la Ethereum Virtual Machine, se conecta acá. Yo aquí tengo conectada mi SafePal para mostrarle que usted tiene tres fuentes de traer recursos o liquidez a su plataforma. Una vez que usted hace esta operación de tener ya stacks en su wallet, lo importante es venir aquí a ver las pools. Y aquí es donde empieza a ponerse esto muy interesante. Porque yo lo que hago siempre es, ordeno por liquidez, donde está la mayor liquidez que esto me está mostrando. Donde hay una concentración de valor, donde se está colocando el capital. Y por lo tanto, ¿en dónde están los mejores rendimientos? Porque recuerden que al colocar nuestra liquidez a trabajar, pues vamos a tener una compensación. O el JIL FARM, o FARM JIL, que nos muestra esa pool, qué tan rentable es. Aquí podemos segmentar por todas las pools, por todas las que son SIP10, BRC20, tokens STX20, STABLE, MEMES y su propia lista. Entonces voy a colocarlos en todos para que usted pueda ver cómo hice yo el proceso. Esta lista se está migrando a la principal. Entonces la liquidez de aquí va a pasar acá. Estamos hablando de que esta primera pool de STX contra Alex tiene más de 42 millones de dólares en este momento y mueve un volumen de casi 12 millones de dólares por semana. Y está ofreciendo un FARM JIL del 29.2% más un porcentaje adicional que lo podemos colocar en FARM JIL. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Revisar cuáles son las pools, también usted puede colocarlas y ordenarlas aquí por el JIL FARM y puede darse cuenta cuáles son las que más JIL están ofreciendo. Yo siempre trato de irme más por a la fija, por la segura, y es utilizando las que tienen mayor liquidez y mayor volumen. Ahí es donde prefiero estar. Entonces, me di cuenta que estas dos están muy, pero muy pegadas. STX contra Alex, STX contra Air, es una versión de Rapid BTC, es un sintético de BTC, pero aquí tenemos 11.53 millones de dólares y está ofreciendo un 30.21% de FARM JIL. Y entonces, de esta manera usted ya entra a crear su pool. Usted ya puede crear su pool, simplemente ingresa en la pool de su elección, coloca su liquidez, estos procesos yo ya lo hice. Quiero mostrarles ya cómo está trabajando. Eso lo hice hace un par de días apenas. Lo hice muy rápido y no me dio tiempo de hacer el video porque había un ciclo que empezaba y no me daba tiempo, sino unas horas para montarlo. Entonces, por eso lo hice de esta manera. Luego entramos aquí en el menú de Air y vamos al menú de Far con el cual les muestro las tres pools que ya tengo en Farming. La primera es de STX contra Alex que ofrece un 77.99% de APR o APR STX contra XBTC que es lo mismo, es un sintético también de Bitcoin pero realmente estamos hablando de Bitcoin que se transforma en este sintético para traerlo aquí pero es Bitcoin nativo está ofreciendo un 721.59% de APR y aparte de eso nos da unas recompensas en Alex que es como cuando hacemos estas pools y Farming dentro de SouserSwap nos dan Sous a cambio. Es muy parecido. Por eso les decía que si ya manejamos el concepto en cualquier otra plataforma para hacer Farming pues aquí lo vamos a hacer de la misma manera. Y en el tercer lugar tengo a Alex contra el sintético de Alex versión 2 que está ofreciendo un 693.14%. Antes de seguir quiero hacer la salvedad y la claridad de que estas son inversiones a mediano y largo plazo. Si usted quiere hacer este tipo de revisión es importante que tenga en cuenta que esto es a mediano y largo plazo. Cuando yo entré en STAX tenía muy claro que era a 2 y a 3 años y miren que han dado muchísimo ha valido muchísimo la pena. Cuando usted entra y mira el precio de STAX no sé si lo tengo por aquí a la mano cuando usted mira el precio de STAX esto ha dado un crecimiento brutal entonces vamos a verlo aquí para que usted vea porque le digo y le hago la advertencia desde el comienzo del video que esto no es una inversión para dejarla una semana, tres días o menos de un mes no, esto es una inversión para que usted la vea a mí como todo en la vida me gustan las cosas a mediano y largo plazo yo entré en STAX más o menos para el día de mi cumpleaños por aquí fue el día de mi cumpleaños por acá en esto fue si lo vemos esta es una inversión que lleva ah perdón, se me quedó pegado voy a ponerlo en semanas para que me quede más fácil si usted lo ve desde junio, julio del 2023 por acá ah claro, ahí ya me queda muchísimo más fácil de ver miren, fue por aquí en esto más o menos en la mitad de esto está pero quiero mostrarle que vale la pena esperar aquí estoy esperando un año casi pero la rentabilidad que ha tenido esta inversión en STAX es de un 820% al tope máximo a este momento que ha corregido estamos en un 550% ya pero son inversiones que pueden tomarse seis meses, un año, dos años por eso yo lo invito a que usted vea esto hacia mediano y largo plazo nunca lo vea con la inmediatez de que es algo que va a sacar en un mes, en una semana este tipo de inversiones toma tiempo como se los he dicho en el canal las mejores cosas de la vida toman tiempo entonces les hablo ya directo de cada una de estas pools cuando yo entro y miro la pool y luego el farming veo todas las condiciones que tiene un promedio de APR del 77.98% me está diciendo cuánto puedo reclamar de Alex cuánto puedo reclamar de Alex Power que es el token sintético de las piscinas de liquidez de farming aquí puedo estar cosechando cada vez que quiera una vez que yo voy a establecer como les decía mediano y largo tiempo me doy cuenta de los ciclos un ciclo puede durar 15 días pero si usted se da cuenta en la línea de tiempo es importante que mire aquí esta gráfica y se dé cuenta el poder de esperar el poder de poner esto a mediano y largo plazo cuando lo pongo en ocho ciclos miren a donde podemos llegar entonces cuatro ciclos me ofrece hasta un 57% de APR ocho ciclos me ofrece hasta un 69.33% de APR doce ciclos igual veinticuatro se mantiene mire pero el sugerido que es el de 32 ciclos que dura 117 días es una estimada gracias al interés compuesto y a la magia del interés compuesto estamos aplicando a un 256.79% y eso es lo que quiero que usted se lleve aquí vienen todos los detalles del stake le muestra en que bloque empieza en que bloque termina como se los decía en el video de explicación de que es Alex Labs el equipo de desarrollo que está detrás de esta compañía y el core team nos damos cuenta que es gente que ha estado en banca de inversión ha trabajado para Goldman Sachs para Fidelity para JP Morgan han estado en grandes piscinas de liquidez y entienden cómo funciona esto y cuál es la forma en que el interés compuesto le puede servir a usted apalancamiento y convertir un 78% en un 256% y sólo con tener la paciencia de esperar entonces por eso yo les digo que las mejores cosas de la vida toman tiempo algo que me pareció muy genial de esta plataforma es que como la red de Bitcoin está algo lenta una vez que usted coloca su liquidez como eso se tarda un poquito en aprobar lo envía de una a mostrarle a través del bot de Telegram cuando su operación fue completada con éxito le muestra el bloque le muestra el timestamp los tiempos completos y le avisa para que si usted quiere poner su pool en farming lo pueda hacer mi sugerencia es que si uno crea una pool la coloca en farming para sacarle el doble provecho miren lo que hace el el farming automático marca la diferencia utilizando el interés compuesto ustedes aquí pueden ver la brecha si sigo manual este es el camino miren 150 y los 32 ciclos voy a obtener un 231% pero si lo dejo en piloto automático con la magia del interés compuesto esto se pone muy interesante porque la curva sigue y sigue exponencialmente subiendo y es genial el 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 compounded lo llaman acá del auto stake si lo que lo haga de manera automática la plataforma utilizando la los rendimientos que se van obteniendo sumándolos a capital y entrando de nuevo en el ciclo de manera totalmente automática usted colocó esto y ya se olvidó del tema y aquí podemos utilizar el bridge para como les se los decía traer liquidez de la red de ethereum virtual machine y otras redes próximamente se está utilizando el launchpad digamos que ya hay proyectos que vienen ya se han lanzado algunos que usted puede mirar acá y ver el éxito que ha tenido entonces es importante estar mirando que viene que proyectos vienen ordi swap del cual voy a hacer otro video con ordi bank estos videos ya vienen en esta semana y aquí es donde usted empieza a darse cuenta el poder que tiene el ecosistema de bitcoin y lo más interesante es que no nos separamos de la cripto que creó la categoría de la cripto que nos ofrece 100% cero censura la blockchain más antigua la que nunca se ha caído y nunca se ha detenido ni ha tenido hackeos o riesgos de seguridad si es una de las más lentas claro tiene muchas deficiencias porque tiene muchos años de haberse construido pero ya tiene sobre ella capa 2 muchos proyectos que la hacen mucho más rápida como stacks AlexLab y hay muchos otros que vienen a suplir y a cerrar esas brechas de tecnología que tiene la blockchain nativa de Bitcoin frente a otros proyectos web 3 entonces esto es todo lo que quería compartirles miren el proceso es muy sencillo crean su wallet experts la fondean con stacks abren AlexLab .co entran a la app se loguean con su wallet de experts luego entran aquí en swap entran en pool y eligen con que pools quieren trabajar una forma de clasificarlas como si yo se los decía es por la liquidez el tamaño y la liquidez el volumen que están moviendo pero usted lo puede clasificar por el yield hacia donde quiere llevar sus utilidades hay que tener cuidado con las meme coins usted ya sabe que son proyectos netamente especulativos yo soy mucho más conservador las meme coins me parecen realmente un casino y no soy apostador soy inversor por eso si usted quiere ir por ejemplo a proyectos fijos como este stx contra una stable coin stx contra ethereum contra usda contra bitcoin contra alex son proyectos que le van a dar a usted tranquilidad porque está trabajando con los mejores aquí hay varias stable coin como ustedes se dan cuenta está xusd está usd alex que es la stable coin nativa de la plataforma entonces hay mucho de donde escoger usted puede aquí revisar y revisar y irse por la que le dé confianza para mí el tema de la confianza se traduce en la seguridad de ver que hay una liquidez fuerte respaldando la pool que hay un volumen semanal importante y obvio que nos esté ofreciendo un buen yield por dejar nuestra pool ahí y luego hacer farming entonces con esto quiero despedirme no olviden suscribirse darle ese firulay compartir la información del canal les dejo las fuentes acá recuerden que no lo hago ahora en la descripción del video por temas de compatibilidad con la forma y el mecanismo que opera youtube y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima